Cruz Roja Nicaragüense reporta una disminución de traslados por casos sospechosos de COVID-19. Mensualmente estos brindan al alrededor de 30 traslados. Nosotros realizamos traslados desde la casa a los hospitales y de los hospitales a las casas a los pacientes que ya sean caso confirmado o caso positivo de COVID-19. Y también implementamos en la población por medio de nuestras redes sociales lo que son las medidas de bioseguridad. Nosotros mensualmente hemos estado realizando más de 30 traslados. Actualmente como las personas han implementado las medidas de bioseguridad estos traslados han disminuido pero seguimos brindando la atención. Es importante recalcar que nuestro equipo cumple con las medidas de bioseguridad para presentarse a las casas y realizar y brindar esta atención. Asimismo están realizando atenciones psicosocial donde la población tiene dos modalidades para poderse atender. Nosotros tenemos un centro, el Centro Nacional de Apoyo Psicosocial que está ubicado en la sede central donde brindamos atenciones psicológicas, atenciones médicas generales donde la población hay dos modalidades que puede acceder desde atención por medio de teleasistencia hasta atención presencial. Las atenciones las tenemos de los lunes a viernes de 8 a 4 y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Son completamente gratuitas las atenciones que nosotros brindamos en el Centro Nacional de Apoyo Psicosocial. La especialista recomendó no bajar la guardia ante la pandemia, mantener el uso de mascarillas, lavado de mano y finalizar el esquema de vacunación. Noticias 12, Darlen Tellez.